Y vamos a hablar directo, vamos en este caso a entrevistar a María José Pizarro, ella es congresista de la Asamblea Legislativa Colombiana, es muy interesante el aporte que nos puede hacer como representante de la lista de adolescencia y copresidenta de la Comisión de la Paz, ella además es artista, una militante y una activista por la paz, así que es un placer saludar en estas horas tan difíciles a María José Pizarro. ¿Qué tal María José? Buen día, soy Javier Vicente junto a Felipe Vecina aquí en el programa de Radio Renelte. Un gusto Javier, un gusto ahí a la mesa de trabajo y bueno a todos los oyentes de Buenos Aires, un gran abrazo. Cuéntenos cómo está la situación en este momento, porque indudablemente las movilizaciones se escalan, se han visto imágenes anoche del incendio en el Palacio de Justicia del Cauca, la represión es cada vez mayor, se habla de 500 desaparecidos. Cuéntenos María José la situación en este momento en Colombia. Pues bueno, sí, efectivamente ha venido escalando y no desescalando la violencia en el país, las movilizaciones continúan. Mañana cumplimos un mes de paro nacional y las cifras que tenemos, las situaciones, las violaciones a los derechos humanos que tenemos en el país son absolutamente dramáticas. Por darles un pequeño rebocas, tenemos más de 3.155 casos de violencia policial en nuestro país en este casi un mes de paro, 955 víctimas de violencia física por parte de la policía, 43 víctimas de violencia homicida. Se presume que la policía, aunque de todas maneras tenemos 18 casos por confirmar, 1.388 detenciones arbitrarias, obviamente entre los cuales hay un gran número de desaparecidos, 46 víctimas de agresiones en sus ojos, es decir, que han sido mutiladas por disparos, por este tipo de armamento menos letal y con municiones no convencionales, y 165 casos de disparos con armas de fuego de personas que resultaron heridas precisamente por estos disparos. Y bueno, un dato del que se habla poco, pero que sí nos parece dramático, son las 22 víctimas de violencia sexual por parte de la policía, en su mayoría mujeres y muchas de ellas menores de edad. Es increíble, ¿no? Es increíble a esta altura de las circunstancias la situación que está ocurriendo allí. Recién ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó nota de estas violaciones y las denuncias de las mismas. De hecho, hay un comité de visión de solidaridad argentino en estas horas allí. Fue rechazado uno de los integrantes, Juan Grabo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, María José, de esta expulsión del dirigente social, que además es dirigente de la Iglesia, del Vaticano, representante del Papa Francisco? ¿Qué opinión tiene usted sobre esta expulsión? No, pues nosotros quedamos absolutamente sorprendidos, hicimos todo lo posible por alertar, por intentar, pues digamos, que se pudiese tomar una decisión diferente, que se le permitiera la entrada, sobre todo, como tú dices, porque es los ojos y los oídos del Papa aquí en América Latina, entonces su presencia era absolutamente importante y nos parece absolutamente cuestionable, y casi que una actitud revanchista por parte del Gobierno Nacional, después de la humilidad del Papa el pasado domingo, en donde pide, obviamente, el respeto por el derecho, por los derechos humanos, por la protesta pacífica en nuestro país, por el cese de las violaciones y de la brutalidad policial, y justo esta persona es justo este activista y, como decimos, pues una voz del Papa en América Latina, pues no es admitido en nuestro país, se le niega el ingreso y es expulsado inmediatamente, a pesar de las denuncias, de las llamadas, de el trabajo de incidencia que hicimos desde el Congreso de la República, fue imposible permitir la entrada, esperamos que la delegación sea respetada, ahora, si no estoy mal, hay 19 delegados de esta misión argentina aquí en Colombia, y esperamos que puedan realizar su trabajo, yo me reuní con ellos, con una delegación de ellos anoche, esperamos poder apoyarles para que puedan desarrollar el trabajo de verificación, con todas las garantías y con toda la tranquilidad. María José, ¿cómo estás? Buen día, Felipe Ficina te habla. Felipe, ¿cómo estás? Vos recién comentabas, ¿no?, los hechos de atropellos sobre las mujeres o de violaciones, digamos, o de abuso sexual. Acá llegaron ciertas imágenes por aquí donde se escuchaba que le decía, haz lo que quieras con ella y después esposala o llevala detenida, ¿no? Es terrible eso porque no solo es que se reprime el pueblo mediante las balas o los palos, sino que también empiezan los abusos sexuales y uno se remite directamente por ahí a otras épocas donde tampoco son comprensibles, pero digamos que uno no pensaba que estas cosas por ahí seguían sucediendo más de las fuerzas de seguridad, ¿no?, que son siempre las que están ahí para cuidarnos, digo, pero también son vulnerables los derechos de la mujer en este caso. Pues sí, estamos hablando de casos dramáticos. Sabemos que hay un enorme subregistro. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar y de hablar con cinco chicas menores de edad que aquí en Bogotá fueron abusadas, tocadas, manoseadas por parte de agentes del ESMAD. Ellas no pudieron presentar su denuncia porque su tarjeta de identidad les fue retirada, fue rota y por lo tanto lo que sabemos es que hay un enorme subregistro. Muchas de las víctimas no han podido denunciar los casos, no solamente de abuso sexual, sino de violencia física, porque por un lado hay miedo de ir a los centros médicos por temor a ser judicializados y también, como te digo, porque se les retiran los documentos de identidad. Entonces esto genera que las cifras que yo presenté, que son alarmantes, son las que hemos podido confirmar desde las organizaciones de derechos humanos, pero sabemos que existe un gran subregistro. Esto no debería presentarse bajo ninguna circunstancia. El hecho de que mujeres y mucho menos menores de edad sean, obviamente, acosadas, abusadas por parte de miembros de la fuerza pública es absolutamente cuestionable y no entendemos cuál es el afano, la intención que tiene el gobierno nacional en, digamos, en no rechazar este tipo de actuación. Al contrario, rechazándolo, esto engrandece a la fuerza pública porque permite y de alguna manera le dice a la fuerza pública que este tipo de actuaciones no son aceptadas al interior de la institución. Y eso es precisamente lo que no está haciendo el ministro de Defensa ni el gobierno nacional y es condenar las violaciones a los derechos humanos lo que sería, pues, obviamente, un mensaje, creo yo, muy positivo y que permitiría el diálogo y empezar a desescalar la represión y, por lo tanto, a evitar, pues, obviamente, más hechos de violencia absolutamente cuestionables también, como, por ejemplo, la quema del Palacio de Justicia en Tuluá. Dígame una cosa, María José, María José Pizarro, congresista en Colombia estamos hablando con ella para el que nos cuente de primera mano la situación en Colombia ¿Cuál sería la solución política? ¿Cuál sería la salida para que no siga escalando el conflicto y se siga derramando la sangre de colombianos, no? Porque, por ejemplo, en Chile la salida fue el llamado a la Asamblea Constituyente, ¿no? que era la demanda que estaba presente en la rebelión social de Chile ¿Colombia podría tener una salida parecida en ese sentido? No, pues, aquí lo que tenemos es que proteger la Constitución de 1991 que es una Constitución garante que fue construida en un proceso asambleario sin antecedentes en el país entonces lo que tenemos es que proteger la Constitución ahora la gente sale a protestar porque está en una situación de miseria, de pobreza sin oportunidades después de la crisis de la pandemia pero también de las malas decisiones del Gobierno Nacional entonces lo que se espera es un paquete de medidas sociales para atender a la juventud y a las mujeres de manera especial una renta básica, por ejemplo, podría ser un gran mensaje reformar la policía y el desmonte paulatino del escuadrón móvil antidisturbios y pues claramente la matrícula cero que es lo que está pidiendo la juventud es la posibilidad de poder acceder a la educación superior recordemos que un gran porcentaje, más de la mitad de los jóvenes que se gradúan de bachillerato no pueden acceder a la universidad y por lo tanto quedan abocados a la precariedad laboral al sin futuro en un país, obviamente al segundo país más desigual del continente Pero María José, esas medidas no las van a tomar Uribe y Duque porque ellos se están haciendo fuertes en la represión yo creo que hoy por hoy están resistiendo el modelo Uribe está resistiendo desde la represión Sí, efectivamente, pues son decisiones que muy seguramente no van a tomar por lo menos que desescalara la represión por lo menos que hubiese una actitud en ese sentido yo creo que sería un inmenso mensaje para la sociedad para la sociedad y para la gente que se encuentra hoy movilizada tristemente están llevando la situación a una sin salida que nos parece absolutamente preocupante y como te digo es que estamos en un país armado hasta los dientes con una presencia del narcotráfico absolutamente gravísima y por lo tanto de carteles de la droga y todo esto empieza a generar un calvo de cultivo muy preocupante la única solución sería, como te digo, un acto realmente de conciliación, de querer desbloquear el diálogo por parte del gobierno nacional para poder iniciar algún tipo de medidas esperamos que por lo menos los mandatarios locales tomen posiciones diferentes y eso permita empezar a desescalar la violencia y las tensiones y definitivamente serán las elecciones en el 2022 las que más que en el rumbo del país claro, claro ¿y qué están esperando ustedes de la comunidad internacional? nosotros hemos dicho muchas veces que pareciera que Luis Almadro no escucha lo que pasa en Colombia Bachelet tampoco ¿a ustedes, al pueblo colombiano les parecería bien que se organice la Copa América que fue rechazada por el pueblo colombiano en las calles que se organice aquí en la ciudad? no, pues mantiene a provecho perdón, es que creo que ese corto ¿me podría repetir, pues Pau? no, 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 María pues, ¿qué están esperando ustedes de la comunidad internacional? porque hasta ahora la OEA no se ha expresado Almadro y Bachelet tampoco y lo cierto es que también la solidaridad internacional no se está reflejando porque se suspendió la Copa América y Colombia y sin embargo se va a organizar en la Argentina ¿qué piensa el pueblo colombiano, por ejemplo, en eso? pues mira, a mí me parece pues lo primero es agradecer la solidaridad del pueblo argentino yo creo que hemos estado atendiendo medios de comunicación todo el tiempo las misiones que han venido y no una misión parlamentaria ahora una misión de derechos humanos el pronunciamiento del mismo presidente yo creo que eso tenemos que agradecerlo desde Colombia porque ha existido preocupación y solidaridad ahora hemos solicitado desde el primer momento una misión de verificación en derechos humanos el gobierno por fin anoche tomó la decisión de aceptar la misión de verificación de la CIDH que esperamos pueda venir al país y pueda verificar la situación de derechos humanos las graves denuncias que existen en Colombia por el tratamiento que le ha dado Iván Duque perdón a la protesta y bueno, lo que esperamos es que esto pueda escalar y que existan consecuencias obviamente que podamos saber realmente qué es lo que está pasando y que ya que los medios de comunicación en el país ya que el gobierno ha tenido una posición en algunos casos muy indolente por lo menos desde la comunidad internacional podamos recibir ese apoyo yo de la OEA no esperábamos nada diferente yo creo que esa es la forma en la que ha venido actuando Almagro, claro que sí entonces desde ahí no esperamos nada sí esperamos obviamente y esperábamos más de Michelle Bachelet pero la ONU de todas maneras ha estado presente y ha estado apoyando ha estado escuchando distintos sectores de la sociedad civil obviamente sectores políticos en sus denuncias muchísimas gracias María José Pizarro congresista en la Cámara de Colombia contándonos qué está pasando allí en nuestra amada tierra colombiana un abrazo grande ¡Gracias!